Hola, Nate. Soy Keith. Nos conocimos en el velatorio de tu padre. On Ceulab, aquí estamos todos. Y acordaos que el invierno está cerca. ¿Crees que he venido a eso, a hacerme el educado? Porque fuera de eso, queda un poco incluso ridículo. O sea, es como si estuviera haciendo un poco gilipollas, ¿no? Eh, respira, ¿de acuerdo? Vas a superar todo esto. Perdón, vamos, vamos arriba, perdona. Tranquilo. Quiero que asista a mis reuniones para que aprenda de hombres con experiencia. Ya. Es lógico. Lo comprendo perfectamente. ¡Olé! Gracias.